El 2 de noviembre ha sido señalado por la Iglesia Católica Romana como día para la conmemoración de los santos fieles difuntos, o día de los muertos. Esta fecha casi universal para recordar la memoria de los seres ausentes desde tiempos inmemorables. El conocimiento universal por el más allá y por el tributo de respeto permanente a los seres muertos constituyen una manifestación tan amargada en todas las latitudes del mundo que sería un gran absurdo tratar de negarlo e ignorarlo. En la presidencia de José María Velazco Ibarra se publica en el registro oficial número 356, el 5 de noviembre de 1953, la Ley de Defensa del Artesano, fecha grandiosa para todos los artesanos ecuatorianos. Hago un llamado a todos los artesanos de Girón y por qué no decir a todos los artesanos ecuatorianos a cambiar nuestro talento y experiencias para que un futuro cercano hagamos de nuestro Girón y nuestro Ecuador un país que ocupe los primeros lugares a nivel mundial en la exportación de nuestras artesanías. Como dijo Ana Pavlova, nadie puede llegar a la cima armado solo de talento. Dios da el talento. El trabajo transforma el talento en genio. El día mundial de la diabetes se celebra el 14 de noviembre. El día mundial de la diabetes es la campaña de concientización sobre la diabetes más importante del mundo. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en el año 1991 como respuesta al alarmante aumento de casos de diabetes en el mundo. Nosotros como hospital de Girón realizamos charlas a nivel de los pacientes que acuden a nuestra institución de salud en casa abierta. Vamos a tener este 14 de noviembre. La idea no es que de esos 45 pacientes que acuden al club diabético siga creciendo, sino que más bien disminuya. Nuestra motivación e invitación y llamado a la ciudadanía, a las autoridades, es a motivarnos campañas de promoción, prevención. La diabetes no es una enfermedad mortal si es que nosotros no prevenimos. No cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, con una dieta saludable, el ejercicio físico. Entonces de todos nosotros depende de que la diabetes pueda ser controlada de manera normal y que ninguno de nosotros padezcamos de la diabetes. El 26 de noviembre todos los ecuatorianos recordaremos con fervor cívico el Día del Himno Nacional. El 26 de noviembre se celebra el Día del Himno Nacional. Sus autores fueron el poeta embateño Juan León Mera Martínez y el músico de origen francés Antonio Neumann. El primero creó la letra y el segundo compuso la música el 14 de noviembre de 1865. En años posteriores, otras figuras políticas y literarias de la época presentaron nuevas propuestas para el símbolo patrio. Sin embargo, la letra y la pieza musical de Mera y Neumann prevalecieron. Un siglo después, en 1935, la Junta Militar de Gobierno decidió mediante decreto ejecutivo declarar el 26 de noviembre como el Día del Himno Nacional. Desde entonces la fecha se conmemora anualmente.